La actividad es que empieza hoy viernes 8 y se extiende hasta el 30 de julio, sábado 30 de julio. Así que bueno, de todo para disfrutar Colonia Carolla, tanto con actividades culturales, turísticas, recreativas, de todo un poco. Bien, lo gastronómico es sin lugar a dudas también un gran atractivo, digo, no solamente para la gente de afuera, sino para los locales que a veces disfrutan este tipo de ocasiones. Sí, sí, la verdad que sí. Colonia Carolla es uno de los lugares que también toma como propio su propia oferta turística. Eso también es muy característico de nosotros. Este año nosotros lo que estamos haciendo es implementar algunas actividades junto con la Cámara de Comercio y vamos a llevar adelante por primera vez lo que hemos denominado la Semana de la Pasta Carollense. Lo hacemos para la temporada. Se han adherido la mayoría de los restaurantes de Colonia Carolla, eso quiero destacarlo y agradecer a todos los que se han sumado. Son promociones especiales en pastas que va a tener cada uno de estos establecimientos y esa semana va a ir del 11 al 17 de julio. Después, bueno, hay otro tipo de actividades en relación a lo cultural y a lo turístico. El domingo 10 tenemos la fiesta del Codeguin, que es la número 39. Así que, bueno, trabajando con mucha expectativa para eso también. Y después, bueno, hay propuestas de visiturismo, cicloturismo, obras de teatro para los chicos, para adolescentes, para gente grande, lo mismo que el cine. También hay propuestas desde el cine del Club Agraria, que también tiene durante la semana propuestas para los niños, para los adolescentes. Creo que eso es importante. Así que, bueno, trabajando con mucho entusiasmo para que sea una buena temporada para todos. Gracias. 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 Gracias.